Continuamos con más información, vamos a compartir una entrevista que realizaron los colegas de Radio Provincia, en este caso con el Intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien comparó a su par de olavarría con Bolsonaro. Pablo Zurro, hola Intendente aquí, Valeria Weiss y Gabriel Jules, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Pero bueno, ¿te adoptamos? Es que yo, allá me adoptó Tandil, entonces van a tener que laburar mucho, Intendente, para que yo sea Pehuajense. Pero tengo un amigo de ahí, Raúl Ribello, no sé si usted lo conoce. Ah, sí. Cuando era chico le decíamos Cachapay. Sí señor, es Cacha. Es Cacha. Sí señor, amigo mío, así que algo de Pehuajó tengo en mi corazón. Sí, amigo mío. Mire usted, le voy a decir después que hablamos con usted entonces. Íbamos a jugar a la canchita, la vía al fútbol, porque vivíamos, él vivía en Echeverría al 50 y yo vivía en Echeverría al 155. Espectacular. Cuando le cuente entonces, porque él está ahora produciendo a Mariano Clos a esta hora, así que no nos está escuchando. Pero después le voy a contar que hablamos. Ahora es que no le ponen. ¿Cómo está Pehuajó, Intendente Zurro, en el sentido de, por supuesto, la pandemia, no? No, en el sentido de la pandemia estamos bien, no tenemos ningún caso, pero bueno, no solo porque nos cuidamos, sino también porque puede ser fortuito. A veces, más allá que te cuides, más allá de los ingresos, más allá de todo, a veces no es que seas mejor ni peor porque tenga ningún caso. Nosotros nos tenemos que preparar para cuando tengamos, no para estar en cero. ¿Nunca tuvieron ningún caso, Intendente? Hasta ahora jamás apareció. Digo, nunca tuvieron ningún caso. No, no, todos dieron negativo, lo aclaró el ministro de Goyán, que le agradezco por Radio 10, porque nos ponían dos casos, pero era una persona de Pehuajó que había ido a Estados Unidos, se había contagiado, pero se había quedado en Buenos Aires, nunca ingresó. Y una persona de la zona de Pehuajó, que es de Paso, José Paso, un pueblo del partido de Pehuajó, que fue al sanatorio de Los Arcos por otro tratamiento, se lo contagió y se murió en Buenos Aires. Pero acá no tuvimos ningún caso. Intendente Zurro, y con lo que respecta a, por lo menos, atajar la posibilidad de que ocurra, ¿ustedes tuvieron que adecuar los hospitales? ¿Ya estaban preparados? ¿Tuvieron que hacer algún centro especial? No, nosotros estamos preparados, no solo con el hospital, con dos zonas de aislamiento. También pusimos 30 camas, eso en un lugar que es la casa del niño, que la preparamos por si tenemos algún contagio en un barrio, o en algún lugar que la gente no tenga una vivienda adecuada como para poderla hacer en su vivienda, y tengamos que aislar a más personas. Y también tenemos una parte nueva de un hogar de ancianos, que la dejamos especialmente, no la inauguramos, y la dejamos para, porque los peores lugares son los geriátricos y los hogares, por lo visto, y la dejamos para hacer un aislamiento también de 15 personas. Estamos bien con los respiradores, hay provincia, nos manda dos más. Pero bueno, yo siempre digo que nosotros, a ver, lo mejor no es lo mejor tener la pandemia en el mundo, pero nosotros estamos en una cuarentena, porque realmente nosotros estamos en la etapa 5, pero yo hice una cuarentena controlada igual, y bueno, por más que no tengamos un caso, yo creo que lo que hay que prepararse es por si tenemos. Intendente, allí lo describió usted, están en fase 5. ¿Eso qué implica respecto de actividades? ¿Qué está habilitado y qué todavía no en Pehuajó? Bueno, hoy sacó una resolución provincia, que es la de la Jefatura de Garinete, con respecto a los gimnasios, con respecto a otro tipo de encuentros, y nosotros inclusive teníamos, a pesar de estar en fase 5, teníamos un horario, un horario que va, por ejemplo, los restaurantes y los bares recién el jueves que vienen con protocolo. El jueves que vienen con protocolo. Y nosotros teníamos un horario, primero fue un horario partido, y después fue un horario de acuerdo a las actividades que tenían, y después fue un horario de 9 a 19 horas, y ahí, hasta 23 en el Iberi. Y ahora cuando tengamos restaurantes y bares, hasta 24. ¿Y cómo hacen? Todo charlado, la verdad que, Teresa, y sobre todo con el que más hablo, y Teresa también, Carly, la verdad que nosotros trabajamos juntos y coordinamos estas actividades, porque, en realidad, si bien hay dos, como si fueran dos provincias, por las modalidades que tenemos, que es el conurbano y la provincia de Buenos Aires, y después tenemos muchísimas cosas en común entre los pueblos. Hoy, dijiste muy bien, la provincia de Buenos Aires es un monstruo, 135 distritos y 17 millones de habitantes. Ahora, Intendente Zurro, con respecto a lo que recién nos contaba, de ir abriendo restaurantes y todo, yo le pregunto, ¿cómo hacen con los proveedores que vienen de afuera? ¿Cuál es el protocolo con los camioneros, con los que les acercan los productos que no son propios de Pehuajú? No, los proveedores, sobre todo para no estigmatizar camioneros, a todos los transportistas, que también pueden ir en otro. Está bien, está bien. Con los camioneros, nosotros de 5 a 9 de la mañana tienen permitido el ingreso de lunes a viernes, ahí llamamos la carpa, es una carpa que está en el acceso Kirchner, con control, con un policía, pero mucho control municipal, y bueno, ahí llaman a un lugar que es el ZUM, que es un ZUM que tenemos en Pehuajú, que tenía otra utilidad, y funcionarios y empleados municipales de distintas áreas, hemos formado equipos, los acompañan al que vaya al transportista, le hace cumplir el protocolo, cumple el protocolo cuando está descargando y se va. Intendente, ¿y el tema de las reuniones familiares se pueden hacer con normalidad o tienen restricciones? No, sí, eso fue muy debatido, hasta 10. ¿10 personas? Porque hasta 10 te permite un encuentro familiar tranqui, digamos. Más de 10 fiestas y toda otra cosa que ocasiona algún problema, no, no las he permitido. Porque yo privilegié la economía y no las reuniones familiares. Porque las reuniones familiares se pueden volver a hacer y la economía se va a complicar. Y más allá de todo eso, lo que privilegié es la vida. Primero la salud de la gente. Y ustedes están bien, por llamarlo de algún modo, en medio de esta situación donde nosotros desde Lamba estamos realmente complicados. ¿Qué pasa con las ciudades vecinas? ¿Hay alguna que le inquieta o la tenga allí bajo la lupa, en la observación o preocupación? No, la que más inquietó, que estaba a 200 kilómetros, fue La Barriga. La que más inquietó. Después lo demás, a ver, yo hablo de La Barriga porque vi la imprudencia de todas las pavadas que dijo el intendente que había que abrir, que había, viste, que parecía Bolsonaro. Después con los demás voy a ser muy cuidadoso. Porque hay algunos, a pesar de ser de distintos signos o no, pero bueno, que también por ahí le entro por una cuestión fortuita. No me voy a expresar mucho, no me preocupa mucho la zona, porque creo que está bien más uno, dos o tres casos que pueda haber, pero La Barriga sí, porque fue parte también del tipo Bolsonaro, viste. Dejo todo libre, después tenemos 96 casos y nos ponemos a llorar. Sí, de hecho habíamos hablado nosotros, Juan el intendente, días antes de que apareciera el primer caso, y hasta hizo una encuesta, ¿no?, a ver si había que abrir o no, que perdió. Pero bueno, lamentablemente no llegó a atajar los casos que estaban apareciendo. Incluso también hablamos de una vecina, ¿no?, que cobraba peajes por entrar a La Barriga en su patio. Algo que realmente a veces uno quizás quiere hacer las cosas bien y tampoco lo dejan los vecinos, ¿no? Eso también puede pasar. Hay de todo. Puede pasar, puede pasar. En esto, mira, en esto, en la pandemia vamos a encontrar, nos va a salir a todos y a todas lo mejor y lo peor. Lo mejor nos está saliendo a los que estamos cuidando y lo peor le está saliendo al PRO que fomenta a odiadores y fomenta anticuarentena y fomenta todo lo que no tiene que fomentar y le da manija a todo lo que no tiene que darle manija porque total, como todavía manejan los medios de comunicación en el 80%, entonces se dan algunos gustos vergonzosos. Intendente Zurro, en el sentido de lo que está hablando, mucho se ha dicho respecto de si vamos a salir mejores o peores después de la cuarentena, pero usted lo que está diciendo es que un poco muestra tal cual somos, ¿no? No dejamos de ser que no somos. Las miserias, las miserias, las miserias. Las miserias. Yo no puedo creer que haya gente que nos despió, que haya gente que hundió al país, que haya gente que nos fundió, nos mandó al Fondo Internacional, nos mandó al Fondo Monetario, nos destrozó, no tenía el Ministerio de Salud y ahora son opinólogos también. Por lo menos, por una cuestión de respeto, se tendrían que quedar calladitos tres o cuatro años. Claro, el tema es que los micrófonos están ahí a su disposición, ¿no? O sea, yo no sé cuántas notas le habrán hecho a usted, Intendente Zurro, pero a un Intendente de Cambiemos le hacen bastantes. Sí, a un Intendente de Cambiemos le hacen bastantes y aparte, a ver, no te hace ni mejor ni peor en la pandemia, porque si fuiste Intendente de Cambiemos apoyaste el proyecto de hambre de Macri y de Vidal, ¿eh? Porque la verdad es que cuando ahora son todos solidarios, yo lo veo re bien, Axel, ¿eh? Axel es muy solidario con todos los Intendentes, la verdad que, y yo lo comparto, aparte, que lo comparto, no, tampoco, yo no decido política de gobierno provincial, más allá que lo apoyo y que me parece bárbaro, pero la verdad que cuando ellos nos veían a nosotros, que nos espiaban, que Pebajón fue el municipio que menos recibió de la señora Vidal, a nosotros, Ritondo nos sacó 126 policías, pero nos bombardearon, no eran muy solidarios, ¿eh? Le agarró la solidaridad ahora, no eran muy solidarios cuando venían que lo otro, y fueron partícipes de lo que nos pasó, de lo anterior a la pandemia, porque lo anterior a la pandemia también fue muy duro, porque nosotros, cuando nos dicen, ¿por qué no dan créditos como en Holanda? ¿Y por qué no dan créditos como en Francia? Y porque no estaba Macri en Holanda y en Francia, porque también, más allá de la pandemia, que es lo que nos ocupa, yo creo que la gente tiene que tener memoria, porque ahora les prestan 249 millones de dólares a Vicentín en forma irregular, y ahora hacen una pueblada para defender la expropiación de Vicentín, la verdad que es raro como se cuentan las cosas en la Argentina. Lo bueno de usted, Intendente, es que no es muy claro cuando habla, así que, sinceramente, da mucha vuelta para si lo que piensa. Yo tuve el honor de pasar por Bonadio, tuve el honor que me espiaran, porque soy miembro fundador del Patria, y tuve el honor de que me espiara Ritondo, así que la verdad para mí es un honor, porque todavía le estoy preguntando que me encontraron esos caraduras. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, muy amable, y está bueno siempre poder comunicar lo que uno siente, muy amable, porque es libre acá. Gracias, Intendente, muy amable. No, gracias a vos, muy amable. El Intendente de Pebajó, Pablo Zurro.